Estamos en la urbanización Villasol de los Olivos, aquí está la cuna Jardín Casa de los Niños, que acoge a más de 100 pequeños entre los 6 meses y los 5 años de edad. Esta es una institución municipal, un equipo de 13 maestras que capacita a estos pequeños en la metodología Montessori, una metodología innovadora que les permite dar estimulación temprana y educación personalizada a estos pequeños. Nos acompaña la licenciada Flores, directora de esta cuna Jardín. ¿En qué consiste la metodología Montessori? Que a todos los niños se les dé lo que ellos necesitan en el momento adecuado, estimularlos para que ellos vayan aprendiendo a través de los materiales. Aquí tenemos el aula de bebés, donde están los niños de 6 meses hasta el año y medio. A esta altura del año ya casi todos tienen un año. La metodología consiste en observar a los niños y satisfacer las necesidades que ellos tienen, tanto intelectuales como motora. En el caso de los bebés, la satisfacción es más motora gruesa, porque ellos están empezando a gatear, a caminar, ¿no? Y ahorita están trabajando con sus materiales en la parte de la coordinación motora fina. Y en la repetición está el desarrollo del movimiento, el desarrollo de la visión, de la organización del trabajo de los niños. El nivel es un nivel alto, es un nivel en el cual los niños están preparados, tanto en las áreas del lenguaje, la lectura y escritura, en matemáticas, salen los niños contando cantidades mayores, formando... Trabajamos con el sistema decimal, la unidad, la decena, la centena, operaciones. ¿Qué le dicen los padres cuando ven ya los avances de sus pequeños? Los papás están muy contentos. Nosotros tenemos un mes al año en el cual ellos vienen a visitar y ver el trabajo de sus niños y ven los logros de los capaces que pueden ser sus niños en sus trabajos. Nosotros trabajamos con la oficina de seguridad alimentaria, en donde viene una nutricionista y con ella elaboramos los menús, conversando con la señora de la cocina por las facilidades para preparar los alimentos, porque son 105 raciones que tienen que preparar. Entonces, todo está supervisado por la nutricionista. Ellos mismos ponen las sillas, ponen los individuales, van colocando los vasos y los cubiertos para que vengan sus compañeritos y luego vengan a sentarse a comer. La señora sirve los alimentos en los platitos y ellos mismos van llevando los platitos a las mesas para que puedan comer los demás. Los papás descubren que los niños pueden poner, estos niños, por ejemplo, que van a almorzar ya, que son los niños de dos años, dos años y medio, y los papás nos refieren de que en la casa también ellos quieren poner los individuales, quieren poner el cubierto, porque aquí lo ponen. Y cuando ellos hacen la visita se dan cuenta de que los niños pueden hacer muchas cosas más. Gracias.